Y damos comienzo a este rezo de la coronilla en presencia de nuestro Señor Jesucristo, en esa presencia de nuestra madre y también de San José, que también intercede por nosotros en este caminar. Y le damos gracias por cada uno de ustedes. Hacemos un momento de silencio y ofrecemos todas las peticiones que hay en nuestro corazón, que hay en nuestro interior. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco Dios mío por todas las bendiciones recibidas en este día. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de tu gracia divina los corazones que tú creaste. Tú que eres llamado Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y espiritual unción. Derrámate sobre nosotros tus siete dones. Tú el dedo de la mano del Padre, tú el prometido del Padre. Tú que pones en nuestra boca las palabras, enciende con tu luz nuestros sentidos. Dios, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu auxilio continuo, fortalécenos lo débil que somos. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestra guía y así evitaremos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y que conozcamos también al Hijo. También a mamita María y a San José le pedimos que intercedan por nosotros y nos sigan acompañando cada día. Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi vida, mi alma y mi cuerpo y mi muerte y todo lo que vendrá después de ellas. Pongo todo en tus manos, oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza del corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi refugio, oh mi madre mía. Amén. En este momento escuchamos la reflexión de Santa Faustina. Rocío, ¿estás lista? Perdón, tengo el micrófono apagado. 29 de mayo Jesús ama a las almas escondidas. Una flor escondida es la que más perfume tiene dentro de sí. Diario 275 En el día de hoy pedimos por las intenciones del Papa Francisco, por los sacerdotes, por todos los sacerdotes que han perdido un ser querido. Especialmente por el Padre Jaime Spillalobo. También pedimos por todas las familias que han perdido un ser querido, que están en tristeza, en dolor, en angustia. Que el Señor les dé esa fortaleza, ese amor y esa esperanza para seguir confiando en Él. También pedimos por todos los niños que se han graduado de la escuela. También por todos los niños que han recibido la comunión y la confirmación. Le damos gracias y felicidades a todos esos niños y también las personas que estén cumpliendo años en el día de hoy o estén celebrando algún aniversario. Les damos las felicidades y le damos gracias a Dios porque les ha permitido un día más de vida. También pedimos por todas las madres que se encuentran separadas de sus hijos. Por todos esos padres que salen a trabajar cada día para traer el sustento a su hogar. Por el alimento que llega a nuestro hogar. Por el trabajo. Por la salud. Le damos gracias a Dios. Y también encomendamos a todas las almas del purgatorio. Especialmente las más necesitadas de la divina misericordia de Dios. Por todas las personas que van a morir en el día de hoy. Y también pedimos por todos nuestros padres que están en otro país. Que se encuentran enfermos. Que Dios los abrace en su misericordia y nos dé fortaleza a los que estamos en otro país. Te damos gracias Señor por este día, por este momento. Y encomendamos todas las familias. La familia Coronado, la familia Romo, todas las familias conectadas con el señor Víctor, la señora Sonia, señor Alex, Carmen, Chayo, Delia, Elena, Elizabeth, Elsa, Gloria Gutiérrez, Juanita Martínez, Loredo Marín, Lorena Camacho, Lourdes, Luisa, Lupita, María Fernández, María Sosa, Marisela, Marta Hernández, Olga Ríos, Nancy Janet, Olga Olivares, Patricia Morales, Patricia Prudencia, Rosalba, Sandra, Sonia, Víctor, Yolanda y todas las familias que son y pertenecen a los grupos de 365 días. Por todos los voluntarios de Radio Virgen de Guadalupe, te pedimos Señor, por todos los que van a escuchar más tarde el rezo de la coronaria, también ponemos sus intenciones que hay en su corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 de misericordia por nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua que proteste el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de paradigma. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nosotros los ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de tu voluntad. De diferente manera. Dios es a María, lléense, gracias, Señor, es contigo. Bendita es entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en hora. Nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Santa María Virgen. Padre, Señor, bajo el poder con su piloto. Fue crucificado, muerte y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está santado a las derechas de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí, ha venido a juzgar a vivos y muertos. Gracias, en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, nuestro tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, sea en misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, sea en misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, sea en misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, sea en misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, sea en misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, sea en misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, que es misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, que es misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, que es misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre y el alma y la divinidad de tu Madrísimo Hijo Nuestro Señor Jesús Cristo como propia pasión de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados. Amén. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión. Por su misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la venida de tu malísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como profecía de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. Por su misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Por su misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros. Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos. Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad. Que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros y por el mundo entero. San José, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santa Faustina, ruega por nosotros y por el mundo entero. Santo Papa Juan Pablo II, ruega por nosotros y por el mundo entero. Amén. Bien, pues muchas gracias a todos los niños. A Christopher, a Nadia, a Emanuela, a Lupita, a Valeria, a Mía, a Ana, Diana, Beatriz, a Clarisa, a Christopher, a So, a, ¿quién más me dijo? Emma, ¿qué, qué otro niño me faltó? Que no mencioné. Ángel, muchas gracias. Vanessa, muchas gracias. ¿Qué otro niño me faltó? Si alguien puede decirlo. Si me faltó algún niño mencionar. A Sofía. Sofía, oh, sí, Sofía. Sofía es hermana de Christopher, son tus hijos. Sí. Sí. Y Emma es nieta de la señora María, creo. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Gracias a todos los niñitos que nos ayudaron y jóvenes. Muchas gracias en el día de hoy y gracias a ustedes también. Pues, el señor Víctor hoy nos va a compartir sobre los frutos y entonces, pues, vamos a poner atención, qué nos quiere decir y cómo el señor nos hace esa invitación para esos frutos, esos regalos que él nos da. Amén. Amén. Ahorita, escuchando a los niños, me acordé de un sacerdote que dice, él, en su santo rosario, usa una ejaculatoria con sus sobrinos y dice, Jesús escucha más a los niños. Y entonces a su hermano le dice, vénganse a rezar porque Jesús escucha más a los niños. Y dice el padre, es una ejaculatoria que ya la usamos todos los días, dice, y animamos a los niños porque Jesús escucha a los niños. Por esa razón. Bueno, la señora Leti, ya nos platicado, nos faltaron seis frutos del Espíritu Santo. Frutos, frutos, no dones, frutos. Recuerden que los dones se regalan, los frutos se trabajan. Entonces, nos quedamos con el fruto. ¿Qué seguía del sexto fruto? Si alguien por ahí se acuerda. No me acuerdo qué fruto era, parece que era la bondad, ¿verdad? Bueno, pues sigue de la bondad, sigue la perseverancia. Ok, y qué nos, a ver, qué nos trae el Espíritu Santo con la perseverancia. Bueno, pues dice que la perseverancia es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para no acobardarnos ante las desgracias, ante el dolor, ante la enfermedad. Un ser perseverante podrá doblar rodillas, llorar de dolor ante las tribulaciones y levantar también los ojos ante Dios, agradeciéndole por el dolor, por las tribulaciones y pidiendo bendición todavía. Ese es un ser, es un ser perseverante. Y también, dice, un ser perseverante no reniega de la dificultad. Es el hombre y mujer perseverante. Que el Espíritu Santo le ha dado la perseverancia, debe ser perseverante, es no acobardarnos. Y también otro fruto maravilloso que el Espíritu Santo nos regala es la mansedumbre. Este está un poquito interesante. Bueno, todos están interesantes, pero este nos enfoca más. Dice, mansedumbre es la plenitud, es la amplitud de corazón que el Espíritu Santo nos da. Dice, a la anchura de corazón. Mansedumbre que el Espíritu Santo nos da para aceptar a los demás tal como son. Sin condenarlos, sin caer en la indignación. Tener un corazón que sabe perdonar a pesar de los errores. Tener un corazón que es manso y humilde, pero sabe colocar límites. Que a veces es lo que nos falta a veces a trabajar a nosotros los convertidos. Dice, nosotros los convertidos hay que ser mansos, pero que nos enseña también la palabra de Dios. Hay que ser mansos, pero hay que no ser mensos. Eso es tener mansedumbre también. No abusar, no abusar de la situación. Ah, este, pues, yo me voy de casa y vuelvo y regreso. Este, no es, no es, ah, es que debo tener mansedumbre, me tienes que recibir. Pongo mis límites. Está como una mamá que tiene un hijo que no trabaja, mayorcito de edad, que no trabaja. Oye, mijo, este, ya estás grande para que te vayas a trabajar. Este, ay, mamá, es que estoy chiquito. Soy tu niño, ok. Bueno, si no trabajas, no comes. Entonces, este, esto es tener mansedumbre. Eso no es, eso no es, este, en el rancho no es, no es ser, este, como consentidor. Poner límites siempre. Esa es la mansedumbre. Esa es un fruto del Santo Espíritu de Dios. Y entramos también en la fidelidad. Ay, caray. Aquí nos va a dar garrote a todos. Este, a mí también, fidelidad. El fruto de la fidelidad sale de la fe. Es la aceptación de Dios, tal como nos, era el 8, 7, 8. Es la, es la fidelidad, sale de la fe. Es la aceptación de Dios, tal como nos, como nos, nos lleva. Y nos da sus leyes. Aceptar a Dios, tal como nos lleva. Y nos da sus leyes. Yo no puedo cambiar la fidelidad de Dios. Dios es fiel a mí, pero yo debo ser fiel a sus mandamientos. Por eso, por eso Jesús dice, el que no ama y no cumple mis mandamientos. Dice, el que no, el que me ama y cumple, no, perdón. El que me ama y cumple mis mandamientos. Vendrá el Espíritu Santo. Y si ustedes no, si ustedes no aman a Dios, no vendrá el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo decir que quiero a Dios y vivo infiel? ¿Cómo puedo decir amo a Dios si vivo mal con mi familia, con los amigos? El Espíritu Santo me da la fe de creer que Dios está conmigo a pesar de los problemas que suceden en la vida. Y Él nunca me abandona. Dios es siempre fiel para con nosotros. Por eso es un fruto de la fidelidad. Quiere decir que nosotros debemos ser fieles al Evangelio. Fieles a obras de misericordia. Obras, porque estos son frutos. Y los frutos vienen, nosotros practicando los frutos, ya podemos nosotros pedir, pedir los dones y carismas del Espíritu Santo. Dice, vamos en el 10. La modestia, híjole. Otro fruto del Espíritu Santo. La modestia es la capacidad de ser tal como somos, sin aparentar nada. ¿Existe modestia en el comportamiento y en el hablar? Cómo hablamos, cómo somos, cómo nos expresamos con las personas. Dice, modestia en el vestir. Híjole, aquí ya vimos un poquito de modestia hasta en la misa. Hay veces que de uno ir a comulgar y pues ya no va uno porque ya mira uno lo que uno no debe y pues rapidito. Ya ven que el Espíritu, la carne es débil, el Espíritu es pronto, pero la carne es débil. A veces decimos con eso, hay que ser, hay que ser este, tener modestia. Modestia en el hablar. Híjole, cuánto nos ofendemos en el trabajo, cómo nos hablamos. Ey, cuñado, ey, cuñada, ey, otra cosa. No se puede decir porque hay niños al frente. Modestia en el comportamiento, cómo nos comportamos con nuestros hijos, cómo nos comportamos con nuestros papás, con nuestros hermanos. Cómo nos comportamos en el trabajo, en la santa misa. Híjole, cómo nos comportamos en el grupo de oración. Modestia con los amigos. Hay veces que entre amigos nos tratamos como si fuéramos animales. Lo digo por mí, lo digo por mí. Dice, este es y existe un fruto. Hay que trabajar siempre la modestia. Ese es el comportamiento en el vestido. A veces, dijo un sacerdote, a veces ya no decimos cuerpo de Cristo, sino qué cuerpo tiene Cristo. A veces, dice el Padre, dijo, nos toca así. Once. El once, el fruto número once del Santo Espíritu de Dios es la contingencia. Dice, fuerza interior para controlar las pasiones desordenadas. Ya sabemos que son pasiones desordenadas. Ayuda a la razón, la oración y la fe. Ayuda a controlar las pasiones desordenadas nosotros, no solo sexuales, sino todo tipo de pasiones desordenadas en nosotros. San Pablo dice, las pasiones desordenadas están dentro de nosotros, y los frutos, dice, están dentro de nosotros. Nos dan los frutos de las pasiones desordenadas. Los que viven bajo el Espíritu de Dios, y los que viven bajo el Espíritu del demonio. Es la desobediencia. Es el desorden de la lengua, es una pasión desordenada. Hay que pedir y trabajar el fruto de la contingencia. Dice, pues los deseos de la carne se oponen a los frutos del Espíritu, se oponen y debemos de trabajar. Es una lucha interior. Es fácil lo que viene de la carne, deseos y pasiones desordenadas, como fornicación, impurezas, desvergüenzadas, cultos, hechicerías, odios, rencores, ira, celos, furor, ambiciones, sectarismo, envidias, borracheras. Urgías, y muchas otras cosas que podemos mencionar. Estos son los frutos de las pasiones desordenadas, contrarias a los frutos del Espíritu. Dice, por eso debemos trabajar los frutos y la fábrica, la fábrica de los santos, la fábrica de los frutos del Espíritu Santo. Aquí en la tierra, aquí es la fábrica de los santos. Recuerden que los santos no nacieron, se hicieron santos trabajando los frutos del Espíritu Santo. Y el número dos es el más bonito, es el que nos va a quedar a nosotros, a todos nosotros, es el fruto de la castidad. Este fruto es el más bonito, que nos va a quedar, a ver, ¿qué nos dice? Dice, la castidad. Es la capacidad que el Espíritu nos da para aceptar la sexualidad como Dios nos la dio, respetar la sexualidad, la procreación, ver que es un fruto sagrado. La castidad, la castidad en los matrimonios, deben ser castos. No permitan que la lujuria llegue a su matrimonio. No solo la infidelidad, sino en la pornografía. Hay esposos que para tener unión conyugal, necesitan ver películas de esas. No podemos ser explícitos por los niños. Entonces, no solamente se puede faltar al matrimonio con otra persona, sino que también hay videos, hay cosas que van en contra de la castidad, que es un fruto del Espíritu Santo. Y también nos dice aquí que, pues también los solteros, debemos nosotros respetar nuestro cuerpo, porque es cuerpo del Espíritu Santo. Nosotros debemos de respetarnos siempre la castidad y tu matrimonio. El matrimonio es sagrado como tu cuerpo también es sagrado, porque es templo del Espíritu Santo. Esos son los doce frutos del Espíritu Santo que me tocaba compartir y ya que vamos a aprovechar que pasó Pentecostés, pues pidamos, trabajemos los frutos y pues que el Espíritu Santo nos ilumine a día con día, que nos dé un espíritu de sabiduría y que destruye a nosotros toda pereza espiritual para poder continuar día a día en este camino que es bonito, es duro, pero es bonito, porque nos recuerda que es el camino que llevaron muchos santos y estamos llamados a ser santos. Es lo que les puedo compartir de los frutos y bendito sea Dios que nos deja compartir. Si no me dicen que comparta, yo tampoco conozco, tengo muy poco tiempo yo conociendo sobre el Espíritu Santo y bendito sea Dios que estamos aquí para compartir lo poquito que Dios nos ha iluminado. Amén. Muchísimas gracias, señor Vítor, por esa enseñanza que nos dio y nos dejó reflexionando. En este momento, pues, María Fernández nos va a hacer una oración. ¿Estás lista, María? Sí, Lesslie. Dice, no digas, Padre Nuestro. No digas, Padre, si cada día no te comportas como hijo. No digas, Nuestro, si vives aislado en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos si solo piensas en las cosas terrenales. No digas, Santificado sea tu nombre, si no lo honras ni lo alabas. No digas, Venga a nosotros tu reino, si lo confundes con el éxito material. No digas, Hágase tu voluntad, si no lo aceptas cuando es dolorosa. No digas, Danos hoy nuestro pan de cada día, si no te preocupas por la gente que tiene hambre. No digas, Perdona nuestras ofensas, si guardas rencor a tu hermano. No digas, No nos dejes caer en la tentación, si tienes la intención de seguir pecando. No digas, Líbranos del mal, si no tomas partido contra el mal. No digas, Amén, si no has entendido o no has tomado en serio las palabras del Padre Nuestro. Amén. Esa es la oración, o es algo que a mí me llamó mucho la atención en esta imagen, donde tiene escrito el Padre Nuestro de diferente manera para poder, ahora sí que cuando digamos el Padre Nuestro, pensemos en todo eso. Sí, muchas gracias, y qué importante, no digas Padre Nuestro, si, como dice, no digas Padre, si cada día no te comportas como tu hijo, es lo que dijiste, es algo así dice. Palabras del Padre Nuestro. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias María Fernández, muchas gracias, pues les doy gracias a cada uno de ustedes por siempre esa perseverancia, gracias, y pues hoy estoy mirando que Belinda Tamés, eres nueva, ¿verdad? No te había mirado, también a Norma, bienvenidas. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Norma, bienvenida Belinda, ¿desde dónde estás Belinda tú? En Converse, Texas. Converse, Texas. Sí, aquí estamos mis fotos. De Santa Mónica. Sí, de Santa Mónica. ¿O de la Iglesia de Santa Mónica? Sí, de la Iglesia de Santa Mónica, sí. Ah, sí, pues bienvenida, bienvenida a este grupo, más que grupo, es una familia que vamos caminando cada día en oración, en esa perseverancia, y ayudándonos unos a otros, sobre todo en la oración, porque en estos momentos hay familias que han perdido un ser querido, entonces encomendamos a todas esas familias para que Dios les dé esa fortaleza. También por Juárez, que creo que tuvo, se enfermó un poquito, entonces pedimos por ella, y también pedimos especialmente por un matrimonio que está en una situación un poquito complicada, donde están llegando a un divorcio, entonces vamos a pedir por ellos, tanto como por ella, por el Señor, y por los hijos, porque esto también es muy doloroso para los hijos, por los abogados, para que lleguen a un acuerdo, no porque quieran ganar, que gane mi cliente, sino que como personas, miren como una familia a esos niños, que lleguen a un arreglo, porque a veces en el matrimonio, ya por más que quieran regresar, hay una complicación muy grande, ya esa familia ya no se puede seguir creciendo junta, entonces tiene que haber una separación, entonces pedimos por ellos, tanto por la señora, por el Señor, y por los niños especialmente, por esos niños, para que no sientan una tristeza, un rencor hacia los padres, ¿por qué hiciste esto? ¿por qué estás haciendo esto? Yo hubiese querido que crecieran juntos, pero a veces las circunstancias de la vida ya no se pueden estar juntos, entonces los niños se tienen que quedar con uno o con el otro y se tienen que estar dividiendo para que un tiempo esté con el papá, otro tiempo con la mamá, entonces pidamos por esos niños, para que en ellos no crezca ese sentimiento hacia los papás, sino que crezca en comprensión, crezca en paz, haga paz en los niños, haga paz en este matrimonio, y que los abogados les ayuden, pero no por querer ganar, que gane mi cliente, no, pidamos también por ellos para que hagan bien las cosas, y entonces pues seguimos encomendando este matrimonio, este matrimonio está, uno de ellos está en el grupo de 365 días, esta persona todos los días se une a rezar con nosotros, y por seguridad o como digamos por privacidad, esta persona no quiso dar su nombre, entonces ella nada más dijo que se encomienda en nuestras oraciones, nuestro Dios conoce su nombre, pero nosotros encomendemos a esta familia, a estos niños, en nuestras oraciones personales, y cada vez que vayamos a misa, si van hoy o mañana, sigamos poniendo todas las familias de este grupo que están pasando por situaciones muy difíciles, entonces pidamos hoy por ellos, porque mañana van a pedir por nosotros, así que cada día en oración como una familia, pidiendo, intercediendo, y pidiéndole a la protección a nuestra Virgen María, a San José, y especialmente a Dios que nos siga dando ese amor de seguir caminando, de seguir apoyando a cada uno de nuestros hermanos, porque este caminar vamos todos juntos, nadie se puede quedar atrás, nadie puede ir hacia adelante, el único que va adelante es nuestro Señor Jesús, nuestra Madre y San José, y nosotros vamos ahí como esos hijos, siguiendo ese papá, a esa mamá y a San José, amén. Muchas gracias a todos.